Tal cual se comentó durante el informe de resultados del primer trimestre del año 2022, Airbus ve una gran oportunidad en el segmento de aviones de pasillo de la familia A320neo. Con Boeing tratando de crecer muy poco a poco la producción mensual del MAX, esta es una gran oportunidad para el fabricante europeo de consolidarse en el liderazgo no solo del segmento, sino de las ventas anuales, ya que los aviones de doble pasillo siguen con ventas bastante bajas. Así que la empresa trabaja desde hace un año para ir incrementando la producción de los A320neo y A321neo en todas sus plantas. Se invirtió una buena suma de dinero en una nueva línea de producción en Toulouse y será lo propio en Mobile Alabama. Y el objetivo ahora será llegar hasta 75 aviones mensuales para el 2025, cifra nunca antes alcanzada para ningún tipo de avión. Y cuando se alcance, Airbus estará fabricando algo así como 30 aviones adicionales al 737 MAX, así que Boeing no tendrá a corto plazo la menor oportunidad de remontar las cifras de ventas. Sin embargo, sigue habiendo cierto escepticismo entre la cadena de proveedores que, tal vez, tienen miedo de invertir para crecer la producción a esos niveles y que luego no se pueda realizar, pues al final de cuentas dependen de la demanda de las aerolíneas. Y esto parece ser la única razón por la que Airbus no confirmó las cifras de producción de la familia A320neo durante su presentación. Solamente comentó que, después de un análisis global de la demanda de los clientes, así como una evaluación de la situación del ecosistema industrial, Airbus trabaja con sus proveedores y socios para poder llegar a una producción de 75 unidades mensuales para el 2025. Hasta el momento, el compromiso de Airbus es llegar a 65 aviones mensuales para el verano del 2023, que cuando se dio a conocer a muchos les pareció que Airbus estaba apuntando muy alto con sus cifras, y sin embargo, la demanda ya la tiene plenamente justificada. Si a esto le sumamos los hasta 14 aviones mensuales que se pretenden producir de la familia A220 para también para 2025, estamos hablando de que Airbus estará entregando 89 aviones mensuales de un pasillo. Esto es más del triple de lo que Boeing pretende alcanzar con el 737 MAX este año, que crecerá 31 aviones mensuales. Claro que es lógico pensar que también Boeing estará creciendo su producción, pero no a ese ritmo, y no tiene competidor. Además, para el segmento de 100 a 150 asientos, hay que agregar también el hecho de que la tendencia actual es que los aviones de un pasillo, como la familia A320neo, tomen una participación mayor del mercado, gracias a sus nuevas capacidades que les permiten operar vuelos antes reservados solamente a aviones de cabina ancha. Tal es el caso de la 321 Extra Long Range, por el que tantas aerolinas están haciendo pedidos, incluso operadores del 737 MAX, que no pueden ofrecer un alcance similar. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Ingrid Hill.